Mesututzil Quizá por acá encuentre la oportunidad Buena jerga Baile pega, zapatoso Gol Pero que digo gol, fue un golazo Ha sido una gran definición Es que ni con escalera llegaba el arquero Que lujo de gol Marito Es que sacó un pincel para definir Que habilidad para pegarle a esa pelota